Justina es una persona alegre, bondadosa, amiga de todos la típica persona que todo el mundo quiere y que ella, por supuesto, quería a todos y el 31 de julio del año pasado ella quedaba internada y se iniciaba todo este proceso que terminó en el caso de ella el 22 de noviembre le comentamos a ella lo que estábamos pensando y cuando le empiezo a contar las opciones ella me para y dice Papi, ayudemos a todos los que podamos no pidas por mí solamente pedí por todos El senador Fiad y el senador Marino me convocaron para que hagamos un apoyo técnico respecto de la nueva ley nos pusimos a trabajar junto con Ezequiel, con Paola para tratar de que la ley salga lo mejor posible la ley tiene algunos cambios respecto de la anterior que tienen fundamentalmente que ver con modernizar todo el proceso de donación trasplante nuestra ley tenía más de 10 años y 10 años para la salud es una eternidad y es una ley que considera aspectos desde el punto de vista de la comunicación desde el punto de vista de facilitar la donación y de cuidar a todo aquel que está relacionado con una espera por un trasplante o con un post-trasplante cuidarlo en varios sentidos hay artículos en la ley que que dicen que las personas que no tienen recursos ahora el Estado va a proveerles de lo que necesiten para que el trasplante se realice o personas que viven lejos de un centro de trasplante que tengan prioridad para viajar en aéreo terrestre porque no es una ley que esté copiada a ningún país analizamos leyes de otros países y vimos aspectos que podían ser aprovechados en la Argentina porque la Argentina tiene características muy particulares diferentes a cualquier otro país del mundo necesitamos que el sistema sanitario tenga incluido el proceso de procuración y trasplante dentro de los hospitales la inclusión de todas las normas éticas que estaban en normativas y ahora son ley es un proceso realmente ético el de la donación y el trasplante antes de la ley Justina decidí a mi familiar si yo quería ser donante o no y yo no, que no decida a tu familiar decidí vos mismo vos vas a decidir si sos donante o no si no querés ser donante tenés derecho a decidirlo también conocer que en un proceso de donación y trasplante intervienen más de 100, 150 personas en cada proceso depende de la cantidad de órganos que done el fallecido que se necesita una complejidad que solamente está representada en el sistema sanitario formal digamos, no en el informal la única posibilidad de hacer un trasplante en el mundo les diría es con un sistema sanitario de altísima complejidad que lo tienen los estados digamos, o sea que todo el proceso está cargado de una seriedad y de una complejidad y profesionalismo que realmente es difícil que la gente pueda tenerle miedo no queremos que haya otras Justinas no queremos que haya otras personas que sufran lo que sufrió Justina porque sufrió muchas cosas Justina en ese proceso bueno, hace que yo la sienta conmigo ella está acá sentada viéndonos riéndose de la entrevista y me da mucha alegría tenerla en todas las formas que la tengo él es Juan Pablo yo digo él porque lo que hemos tenido esta difícil circunstancia de perder un hijo solemos hablar en presente y esta ley Justina podría denominarse también ley Juan Pablo a mí me tocó la situación desgraciada de perder a Juan Pablo en una terapia en el hospital italiano en el año 2011 esperando un trasplante de órgano en emergencia nacional yo quería contribuir en el debate con este tema focalizar la responsabilidad como política pública de hacer cumplir la presunción de donación de órganos del momento de nuestro nacimiento y si nosotros lo hacemos como política de Estado realmente vamos a estar cambiándole la vida a millones de personas en nuestro país muchísimas gracias decir Justina es como vernos con su mirada con su sonrisa es enojarse con la burocracia del sistema yo creo que nada va a alivianar el dolor de su familia ni el de ninguna familia que perdió a un ser querido porque el órgano no llegó Justina desde donde esté hoy debe estar muy orgullosa de su mamá Paola de su papá Ezequiel de sus hermanos porque ellos no bajaron los brazos uno de los últimos deseos de Justina que le manifestó a su padre fue decir papi ayudemos a otros en todo lo que podamos yo quiero decirle a Justina que hoy cumplió y que a nosotros nos dio una razón para creer en lo que hacemos cuando muchas veces sentimos que la realidad nos desborda eternamente gracias por esta posibilidad gracias señora diputada 68 senadores votando todos que sí salvo las ausencias y 202 diputados votando todos que sí Capicúa una señal un mensaje de Justina cuando apareció el 202 ahí en el tablero Justina y yo jugábamos a buscar patentes Capicuas cuando íbamos al colegio todos los días y cuando yo vi el Capicúa dije Justina está acá con nosotros y está festejando y está contenta de que todos logramos todo esto juntos